Oye, dicen que los artistas de verdad están muertos Pues yo vengo a resucitarlos El chico rey otra vez on the on Empecemos, hablemos de verdad Digámonos las cosas bien sin maquillar Guinea Ecuatorial parece que va genial Y que el gran salvador se llama Teodoro Vian Pero todos sabemos lo que pasa en Malabo Lo que ocurre en Bata y cómo está Anobón Dígame, ¿dónde está el progreso? Tenemos coches pero no combustible Los artistas están controlados Opositores están comprados Estudiantes están amenazados Y si intentan rebelarse acabarán disparados Bien, los artistas están controlados Opositores están comprados Estudiantes están amenazados Y si intentan rebelarse acabarán disparados No puedes hablar, no puedes quejarte No puedes gritar ni manifestarte No puedes pedir que tengas luz constante Agua potable y atención en hospitales Se quejan los taxistas, les mandan militares Se quejan los estudiantes, mandan militares Y si el pueblo se revela, despliegue policial Por toda la ciudad con orden de disparar Malabo es la ciudad, la vamos a tomar Bata es la ciudad, la vamos a tomar Anobón es la ciudad, la vamos a tomar Esta puta dictadura, chicos, tiene que acabar Malabo es la ciudad, la vamos a tomar Bata es la ciudad, la vamos a tomar Anobón es la ciudad, la vamos a tomar Y esta puta dictadura, chicos, tiene que acabar Estoy cansado de ver cómo nos mienten Que sin nuevas políticas y Horizonte 2020 Y desde 1968 Seguimos sufriendo los mismos problemas de siempre No tenemos luz, no tenemos agua Escuelas precarias y una universidad nefasta Jodorín acusado en Francia por corrupción Y su padre sale a defenderlo cual gorrión Quiero vivir en un pueblo Donde el único hombre no sea solo el presidente Quiero vivir en un pueblo Donde el mejor partido no sea el PDGE Quiero vivir en un pueblo Donde no tenga que esconderme por decir lo que pienso Quiero vivir en un país Donde la familia del presidente no sea quien lo gobierne Malabo es la ciudad, la vamos a tomar Bata es la ciudad, la vamos a tomar Anobón es la ciudad, la vamos a tomar Esta puta dictadura, chicos, tiene que acabar Malabo es la ciudad, la vamos a tomar Bata es la ciudad, la vamos a tomar Anobón es la ciudad, la vamos a tomar Y esta puta dictadura, chicos, tiene que acabar Los artistas están controlados Opositores están comprados Estudiantes están amenazados y si intentan rebelarse acabarán disparados Los taxistas acorralados, opositores atrincherados Estudiantes intimidados, despliegue policial para tenerlos callados Resulta fácil culpar a España, cruzar los brazos y eludir responsabilidad 47 años con un boom económico y no somos capaces de construir algo sólido Por no tener no hay ni transporte público, sigo usando abrelatas para depilarme el vello público Me hablan de progreso y solo veo chapolas, visito Ñumbi y Cartier y solo veo a mi gente en coma Malabo es la ciudad, la vamos a tomar, Bata es la ciudad, la vamos a tomar Anobol es la ciudad, la vamos a tomar, esta puta dictadura chicos tiene que acabar Malabo es la ciudad, la vamos a tomar, Bata es la ciudad, la vamos a tomar Anobol es la ciudad, la vamos a tomar, y esta puta dictadura chicos tiene que acabar Bien, las cosas tal cual sin maquillaje Si el gobierno no puede Nosotros, el pueblo, podemos